Un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera intenta destituirlo. La oposición presentó en la Cámara de Diputados una acusación constitucional en su contra, tras las revelaciones de los papeles de Pandora. Hablamos con uno de los diputados que firmó la acusación contra el mandatario. El mayor puerto del Reino Unido está bloqueado. Miles de contenedores se quedaron atascados y la falta de suministros amenaza la cantidad de productos para Navidad. Las navieras comenzaron a redirigir los barcos a otros países para luego intentar transportarlos a suelo británico. Y Rusia dice que no utiliza el gas como arma geopolítica. Así, el presidente Vladimir Putin respondió a los señalamientos contra el Kremlin en que lo acusan de retener las reservas para presionar el gasoducto Nord Stream 2 por el mar Báltico. Bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24. Yo soy María Clara Calle. Comencemos en Chile, porque la oposición inició un proceso para intentar destituir al presidente Sebastián Piñera. La Cámara de Diputados analiza una acusación constitucional por su aparición en los papeles de Pandora. Al mandatario se le acusa de evadir impuestos y beneficiarse económicamente a expensas de la venta de la minera Dominga, a pesar de que estaba cerca de una reserva ambiental. Alba Santana nos explica qué está ocurriendo. Más problemas para el presidente Sebastián Piñera, ahora de la mano de la oposición chilena, que presentó ante la Cámara de Diputados una acusación para iniciar un juicio político en su contra, para destituirlo del cargo por su implicación en los papeles de Pandora. Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales. Todos los antecedentes de esta acusación permiten decir que va a haber un apoyo mayoritario. Hace una semana, la investigación situó a Piñera como uno de los tres dirigentes en activo de América Latina señalados en los papeles. En estos se le acusaba por la participación en la venta en 2010 de la minera Dominga, que se hizo sin que el presidente declarara la protección ambiental, a pesar de que la mina está cerca de una reserva de pingüinos, algo que el mandatario negó rotundamente. Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidas por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. Pero la Fiscalía Nacional también cree que hay pruebas en contra de Piñera, por lo que hace cinco días comenzó una investigación en su contra, algo que se suma al descontento del pueblo desde la filtración de los archivos. Venimos a exigirle a Sebastián Piñera su renuncia. Una situación delicada para el líder chileno, cuyo futuro está ahora en manos de la Cámara de Diputados y la Fiscalía. Y precisamente mientras se define el futuro político de Sebastián Piñera, el presidente sostiene que el intento de destitución solo tiene un fin electoral. Y no hay argumentos jurídicos para ello, según el mandatario. A propósito del tema, conversamos previamente con Gonzalo Winter. Él es diputado del partido Convergencia Social y uno de los congresistas que firma la acusación. Él nos explicó qué podría venir para el mandatario. Yo creo que esto en la Cámara de Diputados se va a aprobar, pero en el Senado necesita dos tercios de los votos, lo cual obviamente puede ser muy difícil de conseguir dependiendo de los antecedentes que se vayan verificando y de la forma en que los senadores los aprecien. Y con respecto a las elecciones, quiero ser muy claro. No es grato acusar al presidente de la República. A mí no me gusta acusar al presidente de la República. Me gusta la idea de que los presidentes de la República terminen su mandato. Nunca en nuestros 200 años de historia republicana se ha destituido legalmente a un presidente. Sin embargo, el nivel de rabia que hay en la sociedad chilena por la sensación de impunidad frente a un grupo de empresarios que ha controlado la totalidad de las decisiones económicas y políticas del país durante más de tres décadas es tan grande que mi impresión es que independiente de que para las elecciones presidenciales a mi sector no le conviene esta acusación porque mi sector es el que según la encuesta va ganando las elecciones. Creo que para la estabilidad del país y para recomponer la afección del pueblo con las instituciones es necesario que se haga justicia. Vayamos ahora a Europa, porque en Reino Unido la escasez de camioneros sigue causando estragos. La falta de suministros amenaza la Navidad, pues también faltan juguetes, ropa y otros productos importados. Todo por el bloqueo en el mayor puerto comercial del país, donde miles de contenedores están atascados. La gigante naviera danesa Maersk, por ejemplo, está redirigiendo sus barcos más grandes a los puertos de Países Bajos y de Bélgica para descargarlos allí y luego enviarlos a la isla en naves más pequeñas. Marina Sardiña nos cuenta la historia. La crisis en la cadena de suministro podría dejar a miles de británicos sin regalos de Navidad. Unos 50.000 contenedores están bloqueados en el mayor puerto comercial de Reino Unido, Felixstow, que maneja alrededor del 40% de las cargas de mercancías que entran y salen de la isla. Creo que habrá algunos trastornos estas Navidades como resultado de la escasez de camiones, pero los minoristas son realmente expertos en asegurarse de que dan prioridad a las cosas que la gente quiere. A poco menos de dos meses de las festividades navideñas, el periodo más activo para las empresas navieras y puertos, los retrasos en las entregas a las tiendas de productos importados son evidentes en Reino Unido, donde el 90% de las importaciones llegan por mar. Las causas del congestionamiento portuario son múltiples, el Brexit, la pandemia y la falta de conductores de vehículos pesados que han obligado a desviar grandes buques a puertos de países vecinos. Hay un enorme retraso en las entregas creadas por la escasez de conductores, el Brexit y una serie de otras cosas que acaban de crear la tormenta perfecta. Sin embargo, el copresidente del partido conservador gobernante animó a los británicos a comprar con normalidad. Es evidente que existe un problema, sobre todo con los conductores de vehículos pesados, y no solo aquí, sino en toda Europa, Polonia, Estados Unidos e incluso China. Por eso hemos tomado medidas para solucionarlo. Por ejemplo, más formación, 5.000 plazas más para la formación de conductores de vehículos pesados, flexibilizando el proceso. Estamos trabajando en estos desafíos. Reino Unido tiene una escasez de unos 100.000 camioneros, que obligó a las autoridades a ofrecer 5.000 visados temporales para trabajadores extranjeros. Además de la congestión en los puertos, Reino Unido tiene su mirada puesta en otro tema. La Comisión Europea presentó hoy un paquete de medidas para tratar de resolver los problemas con la aplicación del protocolo del Brexit en la frontera con Irlanda del Norte. Es el intento de convencer a Reino Unido que cumpla lo pactado. Por su parte, el gobierno británico exigió al bloque un nuevo protocolo, porque afirma que el actual no funciona. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos explicó previamente la propuesta del bloque al gobierno de Boris Johnson con respecto a Irlanda del Norte. Para evitar los problemas que ha habido en los últimos meses en Irlanda del Norte, que recordemos desde el Brexit está en el mercado único europeo para evitar una frontera física con la República de Irlanda, Bruselas ha propuesto reducir los controles aduaneros que actualmente se producen entre Reino Unido e Irlanda del Norte. Así, la Comisión Europea propone un 80% de reducción de los controles aduaneros en bienes como, por ejemplo, los productos cárnicos, como las salchichas, tan importantes en los desayunos de tantos británicos, pero que hubo problemas en los supermercados antes del verano, porque a causa de estos controles las salchichas no llegaban. También se facilitará la importación de medicamentos a Irlanda del Norte provenientes del Reino Unido y así evitar cualquier tipo de disrupción y problemas en la cadena de suministro. En definitiva, se trata de reducir todo tipo de controles al máximo para así evitar que Irlanda del Norte tenga la sensación de que está al margen del Reino Unido, pero para nada se trata de reabrir el protocolo de Irlanda del Norte porque provocaría grandes problemas. Así que, por el momento, Bruselas ignora a Londres y sus amenazas de una guerra comercial. Y sigamos hablando de fronteras, pero ahora vamos a Estados Unidos, porque el país volverá a abrir sus cruces dentro de un mes para los transportes terrestres desde y hacia México y Canadá. El cruce estuvo prohibido durante 19 meses a causa de la pandemia. El requisito es tener el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Se espera que también haya una flexibilización similar para los viajes aéreos en noviembre. México y Canadá presionaron durante meses a la Casa Blanca para que permitiera el tránsito. Por eso ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión. Me confirmó el secretario de Mallorca ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre. Se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. El huracán Pamela tocó tierra en el estado mexicano de Sinaloa, convertido en categoría 1. Luego se degradó a tormenta tropical. La Comisión Federal de Electricidad de México estima que cerca de 120.000 usuarios se quedaron sin luz en Sinaloa y en Nayarit. Por su parte, el gobernador sinaloense Quirino Ordaz advirtió que podría haber inundaciones y deslizamientos por el paso de Pamela. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que el fenómeno se debilitará todavía más y que creará marejadas en algunas costas de México y en el sur de la península de Baja California. Y hablemos ahora de un tema económico. La inflación de Estados Unidos aumentó en septiembre más de lo previsto y esto lo sienten directamente los consumidores. Los estadounidenses pagaron más por alimentos, alquiler y otra clase de bienes. Todo porque los precios al consumidor subieron un 0,4%. Y el aumento puede no parar ahí, pues se estima que en los próximos meses sea todavía más alto por el incremento de los costos de productos energéticos. Muchos dudan de que la alta inflación que trazó la Reserva Federal no sea transitoria como lo planteó en un inicio. Ponerle un límite a la sal que consumen los estadounidenses. Esa es la nueva meta de la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, que está presionando para reducir los niveles de sodio en los alimentos procesados como carnes envasadas y quesos. Las autoridades sanitarias intentan frenar los crecientes problemas de salud prevenibles. La FDA quiere que cada persona consuma como máximo un promedio de 3.000 miligramos cada día. Esto es 400 miligramos menos que el promedio actual y todavía está lejos del límite recomendado de 2.300 miligramos. El presidente ruso Vladimir Putin rechazó los señalamientos de que su gobierno utiliza el gas como un arma geopolítica, mientras que Europa afronta una creciente crisis energética de cara a la llegada del invierno en el hemisferio norte. Putin negó que estuviera retuviendo reservas para presionar a sus consumidores y promover así el desarrollo del gasoducto Nord Stream 2 por el mar Báltico. Les contamos más en este reporte. En un foro energético en Moscú, Vladimir Putin aseguró que Rusia está dispuesta a suministrar más gas a Europa si Bruselas lo pide y negó que el Kremlin usará el gas como una arma política. Las acusaciones de que Rusia usa la energía como un arma no tienen sentido. Es basura políticamente motivada. Si nos piden aumentar los suministros, estamos dispuestos a hacerlo. Críticos aseguran que el Kremlin está limitando las exportaciones de gas con el objetivo de presionar para la aprobación del nuevo gaseoducto Nord Stream 2 a través del mar Báltico hacia Alemania. El recorrido del nuevo gaseoducto esquivaría a Ucrania, aliado clave de la Unión Europea. Kiev dejaría de cobrar impuestos de tránsito y su propio suministro de gas se vería afectado. Los gaseoductos rusos aportan más de un tercio de las importaciones europeas. Los principales clientes europeos confirman que Rusia cumple con sus compromisos. Sin embargo, los precios han aumentado cerca del 600% y se espera que lo peor esté por llegar. Putin asegura que el problema recae en el mercado europeo y que Bruselas no debería echar la culpa a Moscú. A lo largo de la pasada década, poco a poco, errores sistemáticos han ido afectando al sector energético europeo. Son ellos quienes han provocado una crisis a gran escala en el mercado europeo. Putin también prometió que encaminaría a Rusia hacia el objetivo de la neutralidad de emisiones de CO2 para 2060 como tarde. La promesa coincide con la alerta de la Agencia Internacional de Energía que asegura que deben triplicarse las inversiones en energías verdes para alcanzar la reducción de emisiones establecida por la ONU para 2030. Y una australiana se convirtió en la persona que más veces ha cruzado el Canal de la Mancha nadando. Ella es Chloe McArdle, quien completó su travesía número 44. A pesar de que tenía una infección en el pecho, se atrevió a la nueva aventura. Salió en la noche del martes desde la playa de Dover, en Inglaterra. Y después de varias horas de nadar sin parar, tocó tierra en Wiesent Beach, en Francia. Luego volvió a su bote para celebrar este nuevo récord. Y ahora vamos a hacer un repaso de lo que tenemos en nuestra página france24.com Ellos también están abriendo con los papeles de Pandora y el presidente Sebastián Piñera. Y también está el Papa Francisco, que admitió los errores que cometió la Iglesia Católica durante la evangelización en América. Y también está el vuelo espacial de la empresa Blue Origin. Y ustedes continúen con más en France 24.